No se me sale solito la cabeza que me hace A todos los guarracheros El mismo que lindo ya está de moda La acuaracha le ire con tu madora Es un limón diente que te enamora Fuman es que es un para tu madora Tu madora, tu madora Tu madora, tu madora No se, no se, no se, no se, no se, no se Que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miran muy poquitos Muy poquitos a poco Muy poquitos a poco Bienvenidos Al parque de diversiones De la bruja Me gusta el invento, cabido lento Rápido, lento Rápido, lento Lento, lento Rápido, lento Rápido, rápido, rápido Lento, 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 México Y yo a una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las 10 a las 6 Rolando un filipito te endorguece Como un iranclay, tamo fuera de la ley En los curas son las 50 de ley Tírame una foto 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 Muevan una chaca, chaca Muevan una chaca, chaca Muevan una chaca, chaca Muevan una chaca, chaca Mendo Mendo Salda Dime basta Cuando te sigo despertando Tú solo llamas Que de una yo a irle psycho Yo no sé el mañana Tú me pasas pensando Que de que no la prendamos Te quiero que la ven brindando Yo no partí tu cancha Me encantando A ver si te me vayas mojando Te rompamos la puerta de Lambo Y a este tochito rico de Lambo Dice que yo me muero mañana Mi chica es la única Te rompamos la marihuana Te dejo mi música La previa santiagueña Número 7 DJ Nike Gibi Y sube me la mini Me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty booty Papi yo se ve lo que quieres Muchos te lo mueven Y tú quieres esta shorty shorty Se ve que tú tienes la intención No me pego el muculeadón, ni si no es en el pistón, no, no hay fe, ya mire a tu mujer Y sabes que también, con las morras me prendo, saco los maníacones cuando me pega la molly Hoy pongo más cornis y me grabas para el only, hay quien se resiste cuando lo mueve la killy Mi culito natural, otra vez se fue de trendy, y la que soporta y me saluda Ana Carelli Súbete la mini, mini, súbeme la mini, mini Súbete la mini, súbete la mini, súbeme la mini Es hora das solteiras, balaçar a bumbum Es hora das solteiras, balaçar o bumbum Tontiqui, 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 tontiqu Ritmo bravo, hein? 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 Pa' acá, pa' allá Ay, qué bueno Ay, qué bueno, yo salí de ti Ya de que tú te sientes, yo estoy más bueno, yo estoy más fuerte Ay, qué bueno, yo salí de ti Ya de que tú te sientes, yo estoy más bueno, yo estoy más fuerte Ay, qué bueno Udi Arcev, DJ Bajo, bajo, tiro, pica, pal Bajo, bajo, tiro, pica, pal Bajo, bajo, tiro, pica, pal Bajo, bajo, bajo No, 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 si, si ¡Gracias! 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 Prensita te mueve Prensita te mueve Prensita te mueve De aquí para allá La previa santiagueña Número 7 Número 7 DJ Nalqui Las chicas solteras ¿Dónde están? A ver que no las escucho Y los chamos solteros Como yo te andan solos Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Fágil y tierna Y bonita Esa muchachita La que quiero yo Es una corte Fumada Como las mananas Del sol y de amor Mi dulce pequeña Siempre estás en mí Un dulce pequeño Que me hace soñar Quiero que esta noche Vengas a bailar Y recién Que te quiero amar Que te quiero amar Siempre serás La otra La que ocupe Que el segundo lugar No te quieras comparar Aunque tú eres especial Ella es la madre De mis hijos Tú intentes Hacerme sentir culpable No Sabes que nunca te mentí Que nunca te engañé Tú insistas nuevamente Y nada Y nada va a cambiar No me obligues a decir No te quiero repetir Lo que tú sabes Udiarse DJ Siempre serás La otra La que ocupe Que el segundo lugar No te quieras comparar Aunque tú eres especial Ella es la madre De mis hijos Levanten las manos Guaracheros De aquí Para allá Levanten las manos Guaracheros Vamos a bailar Ya no hay reconciliación Hoy es punto Y aparte Ahora siempre se marchó Y no cumplió su parte Si Me duele su partida Me dejó mil heridas Así que le voy a hacer Si no quiere volver Si no quiere volver Y me entiendo Me hizo volantelar Me hizo volantelar Comeré Con sin nada Pero me soltó Y me bailé con ella Para que era una estrella Y la presumida, no se puso celoso, solo me la quitó Me gustaba mi sonrisa, todo el sol se la llevó Y me dejó el corazón, que no partió en el boca Dime su mano, dime su mano, dame su mano Dime su mano, dame su mano, dime su mano Al final me has mentido, ahora sé quién sos Has tratado de ocultarme, un acto de traición He buscado sin sentido, alguna explicación Al final hemos caído, de juegos de amor Has cruzado contra mí, lo peor de ti Armas de seducción Disparando sin razón, directo al corazón Armas de seducción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!